Muy formadas, con mucha profesión, con mucha formación profesional, pero también mujeres jóvenes que necesitan las oportunidades para crecer y para demostrar que pueden. Pero que tienen el perfil profesional para ello. Es el caso de Gloria Pacheco Mez, a quien me voy a pedir, es el secretario de Cultura y Arte. Ella es especialista, licenciada en arte digital y tiene experiencia en la Universidad de Córdoba, en materia de cultura. Gloria Pacheco Mez, por favor, para la secundaria. Aquí le damos a ver un menor alumno que equilibra la política con el arte, como subsecretario de Cultura, Rafa Moreno Valle Votado. Y también le va a acompañar un maestro, un decano del arte, en la subsecretaría del arte, el maestro Mauricio Dolor Solís. Gracias. 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 A un arquitecto profesional, que también es artista, debo decirle, un arquitecto de formación, es un hombre con...